Hoy en mi ventana Me desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas de pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la sesión me lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por decir Cuíces Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.